Son 106.5 Bueno Martín, mira que coro tú tienes aquí Internacional Yo espero que tú no vengas atravesado Aquí tú tienes a Leodani Hinojosa Candidato a diputado Y él nada más tiene cuatro restaurantes en Puerto Rico ¿Cuatro? Dios bendiga Nada más cuatro Yo sabía los milagros existían Y aquí está Canelo Que estaba en Chile y ahora estaba en Puerto Rico Y el coro dice No, a Martín le gustaría que le den un par de minutos Para que usted se guion incluirlo a ellos Ellos no se me pueden mover de ahí Porque a la salida yo voy a hablar con los dos Señores, llegó la Navidad Y vamos a hacer coro cantado, ¿verdad? Porque llegó la Navidad No me veas que acabé No, no, no Llegó la Navidad Ah, yo pensaba que era de la montaña venimos No, 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 no Llegó la Navidad, nos fuimos Llegó la Navidad Leónel se ve muy contento Llegó la Navidad Y ya compró su arbolito Llegó la Navidad Porque la Junta admitió Llegó la Navidad Prendele los bombillitos Llegó la Navidad Leónel quiere que la Junta Llegó la Navidad Llegó la Navidad Preparará su arbolito Llegó la Navidad Porque andaba por la Lincoln Llegó la Navidad Comprando su charamico Llegó la Navidad Luis Abinadell y Almo Llegó la Navidad El arbolito de su casa Llegó la Navidad Y Leónel le aportó Llegó la Navidad Bombillito para la alianza Llegó la Navidad El arbolito de Danilo Llegó la Navidad Se ve seguro bien chévere Llegó la Navidad Porque en el nacimiento Llegó la Navidad Adorno un penco pesebre Llegó la Navidad Y bolito en Navidad Llegó la Navidad Busco lo que más le gusta Llegó la Navidad Cuadorno su arbolito Llegó la Navidad Con batata y a miñuca Llegó la Navidad El arbolito de Gonzalo Llegó la Navidad No necesita energía Llegó la Navidad Porque Alicia lo ha dejado Llegó la Navidad Con la pampara de mí Llegó la Navidad La Cámara de Diputados Llegó la Navidad Tiene un arbolito enorme Llegó la Navidad Cuídenlo de la rabieta Llegó la Navidad Del diputado Quillón Llegó la Navidad En la casa de Uri Cabral Llegó la Navidad Hay un arbolito raro Llegó la Navidad Porque en vez de bombillito Llegó la Navidad Tiene foto de Gonzalo Llegó la Navidad Pero en la casa de Merton Llegó la Navidad Hay un arbolito grande Llegó la Navidad Y porque al niño Jesús Llegó la Navidad Lo adornaron con tachón Llegó la Navidad Yo voy a dejar esto aquí Llegó la Navidad Y me voy a ir normal Llegó la Navidad A mirar los bombillitos Llegó la Navidad Del Palacio Nacional ¡Bravo Martín! ¡Bravo Martín! ¡Bravo Martín! ¡Oye! ¡Oye! Yo a Martín hay que llevarlo a mi pueblo Campita Garavito ¡Bravo Martín! ¡Bravo Martín! ¡Bravo Martín! ¡Bravo Martín! ¡Bravo Martín! Orgullosamente Dominicana Sol 106.5 La más interactiva Para ti, para ella Y para todo el que llega Con tanto premio Cualquiera sea